Aquí hemos venido a salvar nuestro matrimonio. Mira, yo lo que quiero ya es tenerla dentro. Lo que parece que ella no entiende es que la vida es dura. Y pues a lo mejor no podrías meter la vida. Que se ve que a él no se le empina. Y a ti lo que se te empina es el codo, Karen. ¿Sabes por lo que sirven las parejas? Sirven para que los matrimonios tengan ganas de hacerlo con personas diferentes. ¿Por qué te crees que llevo este anillo de casado? Si no lo ves ahora, lo verás después. ¡Hostia la de triste! El grupo es malo, malo, malo de cojones. Hablad por vosotros, que yo estoy soltero y sin enfermedades.